Hoy hemos tenido este intercambio intenso con todas las organizaciones que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática hasta obtener, hasta construir un amplio consenso sobre la ruta a seguir. Mañana vamos a tener este intercambio con los actores sociales, con los sectores sociales y con diversos actores institucionales. El domingo vamos a tener la reunión con todos los responsables de los equipos de la Mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional. Tanto los secretarios ejecutivos de las mesas regionales como los jefes de los comandos de campaña del referendo revocatorio a nivel nacional. Y el lunes todo este esfuerzo va a confluir en este acto nacional donde vamos a dar a conocer la ruta definitiva, el camino crítico del pueblo venezolano, del pueblo democrático de Venezuela, ante los anuncios hechos ayer por el Consejo Nacional Electoral, o sería mejor decir, por las cuatro rectoras pesubistas del Consejo Nacional Electoral. Eso es el informe que queríamos dar hoy al país acerca de lo que es el proceso de sesión permanente de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias.